Desde Enlace Noticias hablamos con el subcomandante de tránsito y transporte de Barranca Bermeja acerca de la accidentalidad y la responsabilidad de los conductores al momento de verse involucrados en un accidente de tránsito en el que resulten personas lesionadas. En esta semana ya han perdido la vida dos personas en accidentes de tránsito, han quedado lesionados en el lugar de los hechos, son trasladados a los lugares de atención médica y mueren en la clínica y nosotros como autoridades de tránsito con funciones de policía judicial debemos hacer los respectivos diligencias de inspecciones técnicas a cadáver en los hospitales. Debemos llamar la atención a los conductores que tienen accidentes en la vía pública que por favor tengan esa responsabilidad y tengan ese respeto por los demás accidentados. Toda vez que puede ser un adulto mayor, puede ser una niña o un niño o un adolescente. Entonces necesita de esa responsabilidad del que va conduciendo el vehículo y le causa la lesión a ese peatón o a ese otro conductor o al acompañante de una motocicleta. No es prudente ni además es, digamos, razonable que una persona que tiene un accidente y hay un lesionado, la otra persona que queda en estado, digamos, sin ninguna lesión huya del lugar de los hechos abandonando a la persona que está herida incumpliendo con los deberes primarios que es la atención de los primeros auxilios, la atención médica para llevarlo al centro de salud. Asimismo le preguntamos con qué frecuencia se presentan accidentes de tránsito con vehículos fantasma, es decir, los que huyen del lugar de los hechos antes de que las autoridades hagan presencia. Acá en Barranca Bermeja no es tan frecuente esa situación, pero sí sucede, generalmente sucede con los conductores de motocicleta que no tienen ninguna clase de documentos, que no tienen licencia para conducir o que se dedican al transporte informal y los propietarios de los vehículos tienen esa dificultad de que esta persona le responda y no tiene cómo responderle. Asimismo el subcomandante entregó recomendaciones a los actores viales con el fin de disminuir el índice de accidentalidad y las víctimas fatales. El mensaje para los ciudadanos de nuestro distrito de Barranca Bermeja es que todos tenemos derecho a la vía y que la vía nos pertenece a todos por igual, sea peatón, sea ciclista, motociclista o conductor de vehículo de más de dos ruedas. Entonces la invitación es a que nos respetemos unos a otros, que respetemos el derecho de los demás y que además tomemos en cuenta que los riesgos en la vía son causa generalmente de la actitud del conductor de un vehículo. Este es el mensaje final por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte para los conductores y peatones de Barranca Bermeja.